Bueno Lucas, quedan 4 partidos, ¿qué objetivos han planteado de acá lo que resta del torneo? Lo ideal creo que es recuperar terreno en lo que teníamos desde el arranque, que es la clasificación a la Copa. Hay que tratar de dejar la menos cantidad de puntos posibles, son 4 partidos. El próximo de local, un lindo partido como para empezar a tomar eso que es la recuperación de la Copa, porque bueno, estábamos adentro y hoy nos encontramos fuera, sabemos que son muy pocos puntos los que hay de diferencia, pero bueno, hay que tratar de en estos 4 partidos sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Hacer referencia a sumar lo más posible, pero se han dejado muchos puntos en casa, ahora juegan de local, ¿qué crees que les ha pasado? Sí, en algunos momentos tuvimos buenos partidos, en otros muchos bajones, la verdad que no pudimos encontrar una regularidad. Al igual que está el torneo, creo que hay varios equipos, por eso creo que los punteros, con un poquito de regularidad que encontraron, están ahí donde están, nosotros no la pudimos encontrar, pero bueno, hay que tratar de dejar de lado lo que pasó, corregir obviamente, pero hay que asimilar lo que queda y son 4 partidos que van a marcar para donde estamos para el torneo que viene. ¿Se pasó la calentura con el arbitraje ya de los otros días? ¿O todavía dura eso? La impotencia pasó, la bronca te queda, porque son cosas que no se recuperan, al igual que Central, también son dos puntos que prácticamente los tenés perdidos y ya quedaron de lado, pero bueno, uno tampoco le encuentra explicación a errores que no son errores, fueron muy claros, pero bueno, hay que seguir en esto y no quedarse con lo que pasó. Gracias.